PL Producciones Presenta Industria Turística Lo hacemos entre todos Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto nuevamente poder compartir con ustedes aquí en Industria Turística. Después de unos buenos viajes para recorrer, traer más materiales, más imágenes, más opciones para que usted tenga o para que tengamos y poder ir de vacaciones o conocer nuestra linda región y hablando de región con este marco de imágenes que tenemos aquí que son las Cataratas del Iguazú, la verdad que es fantástico. Hay gente que sí o sí quiere conocer las Cataratas del Iguazú, sobre todo la gente que vive en otras partes del mundo, que realmente a veces los que están más lejos son los que más valoran de lo importante que nosotros contamos aquí en nuestra región. Por ejemplo, las Cataratas del Iguazú. ¿Y qué les parece? Yo tengo varias opciones hoy para mostrárselo. Bueno, también tenemos emprendimientos, tenemos nota que hemos realizado por allí, en fin, tenemos muchísimos materiales. Hagamos nuestra primera pausa y luego ya estamos con el desarrollo de Industria Turística. Si está buscando un lugar para vivir, compartir, invertir o simplemente para disfrutar la vida, venga a Santa Elena Country y Marina Club. Es un complejo urbano turístico ubicado a orillas del lago Itaipú, a tan solo minutos de Ciudad del Este. Forme parte de aquellos que viven con tranquilidad, seguridad y bienestar, en un entorno en donde el confort y la naturaleza conviven en armonía. El lugar que siempre soñó, lo está esperando. Oda Vinoteca, Encanto a la Vida. Las mejores marcas en un solo lugar. Vinos de todo tipo. Champán, licores, aperitivos y una amalgama de gustos en bebidas de primera línea. Vinoteca, Oda, Encanto a la Vida. Avenida República Argentina y Primero de Mayo, Puerto Iguazú, Misiones. Calidad Los Colonos Visite Ciudad del Este y hospédese en Centro Hotel. Espacios modernos para negocios innovadores. En pleno microcentro, al alcance de todo. Centro Hotel, con toda la experiencia en el ramo. Avenida Nanahua, Casi Monseñor Rodríguez, Ciudad del Este. Centro Hotel, un hotel corporativo. En esta oportunidad voy a presentar al ingeniero Horacio Capurro. Él es gerente general de Santa Elena Country Club. Bueno, en esta oportunidad nos va a comentar qué brinda Santa Elena como country. Cuáles son los servicios que están brindando allí para que aquel que tenga interés en habitar ese lugar realmente sea muy atractivo. ¿Existen algunas diferencias con respecto a otros country? Bueno, escuchemos al ingeniero Horacio Capurro. Háblenos un poquito sobre Santa Elena. Este gran proyecto que hoy es una realidad. Te quiero hacer una corrección. Esto ya no es un proyecto. Santa Elena hoy es una realidad con más de 350 propietarios ya que han adquirido sus inmuebles, sus lotes de acá. Santa Elena hoy es un complejo ya desarrollado, formado, con una infraestructura para vivir, para disfrutar, para pasarla bien en familia. Es un complejo residencial, es un complejo de la categoría de club de campo. Es el único complejo que tiene el servicio y el acceso al lago Iteipú. Un recurso en el Paraguay casi inexplotado realmente, ¿verdad? Hoy Santa Elena es una realidad en la cual, digamos, más de 350 propietarios ya lo disfrutan. ¿Existen posibilidades para aquellos que tengan interés y que hoy la tendencia es vivir en un country? Bueno, sí. Santa Elena, por supuesto, es un complejo, es una realidad. Y por supuesto que hay lotes disponibles, hay lotes todavía para la venta. Nuestros lotes son lotes exclusivos porque están, digamos, con una vista privilegiada. Los servicios, digamos, que tienen esos lotes son únicos en el país porque podemos vanagloriarnos un poco y decir con orgullo que es el único lugar en el país en el cual tenemos servicios de energía eléctrica subterránea para todos los lotes. Único en el país, pensando un poco en lo que es el entorno, el entorno del lago, agua corriente, servicios varios de internet, desagües de cloacal. Eso significa elevar el nivel de vida a las personas que adquieren un lote aquí. Y hoy específicamente, ingeniero, ¿qué es lo que estamos inaugurando aquí? Bien, hoy estamos inaugurando una serie de obras, obras civiles, específicamente en el Clubhouse, en el cual con estas obras estamos llegando a un 45% de lo que es el proyecto en sí del Clubhouse. ¿Eso qué significa? Lo que estamos inaugurando hoy es la segunda etapa de la piscina. Es la piscina más grande de la zona del Alto Paraná. Es una piscina de 900.000 litros, es muy grande. Estamos inaugurando la pista social para actividades diversas. Y también estamos inaugurando nuestra cancha polideportiva, en el cual, digamos, lo utilizamos para fútbol de salón y básquet. Existe una diferencia con respecto a los tres países. Paraguay, digamos, ofrece otras alternativas, específicamente a Santa Elena. ¿Pueden venir inversionistas? Sí, de hecho, eso es así. Yo les cuento, digamos, que en Santa Elena, ya por ser un lugar, digamos, en el cual está en el eje de las tres fronteras, en el cual está en un sector, digamos, de lo que nosotros le llamamos el granero del país, que es la franja de Salto del Guairá, con Encarnación, es un lugar donde la gente de los 355 o 358 propietarios, el 60% son de distintas nacionalidades, brasileños, argentinos. Así que, digamos, en el país, específicamente en Santa Elena, se puede invertir, se puede rentar, se puede adquirir calidad de vida. ¿Algún dato sobre aquel que tenga interés? Bueno, específicamente, nosotros tenemos una financiación propia para la adquisición del lote, digamos, a plazo hasta 24 meses, así que, digamos, es muy fácil. Es cuestión de tomar un teléfono o venir hasta Santa Elena y conocer. Conocer Santa Elena es adquirir un lote en Santa Elena. ¿Y cómo pueden hacer esa gente? Pues la gente llama a nuestros números al 061-577-61. Tenemos nuestra página web, que es de www.santalena.com.pi. Y ahí pueden acceder a toda la información y a partir de ahí, todos nuestros asesores de venta están a disposición. ¿Algo más que quiere agregar? Y la satisfacción de tenerla a ustedes, por supuesto. También, digamos, invitarle a todos los que quieren conocer Santa Elena, porque realmente lo que es Santa Elena es una inversión única, es una inversión, digamos, de una proyección y de una iniciativa única en el país. Entonces, lo que queremos es que la gente venga y conozca lo que es Santa Elena. Muchas gracias. Gracias. Y tuvimos la oportunidad de participar del lanzamiento del próximo evento Expo Canin de You. Para conocer más sobre este evento, hemos hablado con el señor Celito Cobalcini. Él es el coordinador general de esta expo. Primeramente le preguntamos dónde queda o dónde se realiza la Expo Canin de You. ¿Cuáles son los rubros o cuáles son los expositores que participan de esta expo? ¿Cuáles son también los atractivos que tienen para sostener esta expo? Que son 10 días de gran exposición. ¿Quiere conocer más? Les invito a compartir esta linda charla. La Expo Canin de You está en La Paloma del Espíritu Santo, a 35 kilómetros de la ciudad de Guaira, Paraná, o de Mundo Novo, Mato Grosso del Sur. Una ciudad prácticamente en el centro de Canin de You. ¿Esta región es netamente productora? ¿Es agrícola, ganadera? ¿Cómo es la región, Don? Nuestra región es una región bastante diversificada, donde las actividades son conjuntas, la ganadería y la agricultura. Es una región de tierra muy fértil, y tanto la producción agrícola como la ganadería, estamos bien colocados dentro del país. Somos el tercer departamento, tanto en producción agrícola, como también en producción de carne. Específicamente vamos a hablar ahora de este evento que es la Expo Canin de You. ¿Qué día se realiza? ¿Cuántos días son? ¿Quiénes son los expositores? ¿De dónde vienen? En fin, háblenos un poquito de la Expo en sí. La Expo va a ser del 5 al 14 de abril. Nuestra Expo hoy, tenemos más de 400 empresas que van a participar de este evento. Está prácticamente todas las empresas ligadas del agro, que es la parte de maquinaria, agrícolas, vehículos. Tenemos también industria de la región que está exponiendo, y tenemos varios expositores que vienen también de Brasil y Argentina. Rubro de Servicio también, bastantes empresas que es la parte del Rubro de Servicio. Es una Expo bastante diversificada en cuanto a actividades. Además de todo esto atractivo, también tienen actividades culturales, deportivas, como un atractivo especial. En cuanto a la organización, siempre buscamos diversificar todas las actividades, que son actividades deportivas, actividades sociales, artísticas. La que más se destaca realmente son las actividades artísticas, de los shows artísticos que tenemos la influencia bastante del Brasil. ¿Y cuáles serían los shows principales este año? Este año ya tenemos para el primer sábado, tenemos el show con Etzu y Utsu, que es el día 6, y para el día 13 de abril tenemos la presencia de Fernando y Sorocaba. Sabemos que todo esto no es un trabajo de hoy, es un trabajo de todo el año. Por lo tanto, involucra a mucha gente, y esto ha creado un desarrollo regional, nacional. Realmente, yo estoy enfrente de esta organización desde la primera edición, y realmente nosotros como organizadores nos sorprende el crecimiento del nuestro evento. Puede ver que desde la primera expo con apenas 15 expositores, y hoy supera a las 400 empresas que están participando. Realmente el crecimiento fue bastante grande. Todo evento produce turismo, hay mucha gente que viene, además de ver si puede hacer negocio, conocer la región. ¿Es así o me equivoco? No, realmente la gente de todo el país nos viene a visitar haciendo turismo para conocer realmente el potencial que tenemos en el departamento. Y así también los visitantes de los países vizinos, tanto del Brasil como de la Argentina, realmente vienen con varios objetivos. Hacer turismo y ver también las oportunidades de negocio. Bueno, ¿algo más que quiera agregar? ¿Así tiene la cámara? Quiero aprovechar la oportunidad e invitar a todos que vengan realmente a conocer lo que es la 15ª edición de la Expo Canindijú, del día 5 al 14 de abril. Bueno, ahora les invito a hacer una pequeña pausa, pero no se vaya porque tenemos muchísimas más opciones para que usted conozca destinos y productos turísticos. Todo esto después de la pausa. Si está buscando un lugar para vivir, compartir, invertir o simplemente para disfrutar la vida, venga a Santa Elena Country y Marina Club. Es un complejo urbano turístico ubicado a orillas del lago Itaipú, a tan solo minutos de Ciudad del Este. Forme parte de aquellos que viven con tranquilidad, seguridad y bienestar en un entorno en donde el confort y la naturaleza conviven en armonía. El lugar que siempre soñó, lo está esperando. Oda Vinoteca. Encanto a la vida. Las mejores marcas en un solo lugar. Vinos de todo tipo. Champán, licores, aperitivos y una amalgama de gustos en bebidas de primera línea. Vinoteca Oda. Encanto a la vida. Avenida República Argentina y 1 de Mayo, Puerto Iguazú. Misiones. Esté más. Esté más. Calidad, los colonos. Visite Ciudad del Este y hospédese en Centro Hotel Espacios modernos para negocios innovadores En pleno microcentro al alcance de todo Centro Hotel, con toda la experiencia en el ramo Avenida Nanagua, Casi Monseñor Rodríguez, Ciudad del Este Centro Hotel, un hotel corporativo Ahora voy a presentar una nota que le hemos realizado al señor Augusto Barbosa Mariano Él es Secretario de Turismo, Industria y Comercio de la Ciudad de Bonito Esta nota ya fue emitida, pero tuvimos algunos televidentes Que se comunicaron a través de nuestro mail Y nos solicitaron para conocer más de lo que brinda Bonito Porque Bonito realmente es muy bonito Así que los invito a compartir esta charla Hola, ustedes que assisten al programa Indústria Turística Es una satisfacción muy grande hablar con ustedes Nos institucionalmente estamos aquí en Foz do Iguaçu Divulgando o município de Bonito, que es el mejor destino de ecoturismo en Brasil Porque nosotros tenemos, juntamente con esta ciudad, un roteiro integrado Que liga exactamente las cataratas a Bonito Nos queremos que los turistas que vengan aquí hasta Foz do Iguaçu, que van a las cataratas En seguida van a Bonito y van hasta el Pantanal Y de la misma forma, aquellos que visitan Bonito, hacen un camino inverso y vengan hasta aquí a Foz do Iguaçu Es una oportunidad única de nos colocarmos para el público presente, para las operadoras, para la imprensa de forma general El nuestro destino que es consagrado en Brasil y en el mundo La gente que vive en el distrito de Bonito, ¿es consciente del valor que tiene el turismo como una industria sin chimenea? Con toda certeza Bonito, ele é o mejor destino de ecoturismo en Brasil, eleito por 10 años consecutivos O empresario, a industria del turismo, es la mayor investidora del municipio Nos somos los mayores empregadores 6 mil empregos directos, con carteira profesional assinada, o sea, formales 3 mil están en la actividad turística y más 2 mil informales Nos somos la segunda mayor industria arrecadadora del municipio Perdemos apenas para el agronegócio Entonces, la población de Bonito es muy consciente de la importancia para el turismo de nuestra ciudad Y principalmente para la mejora de la calidad de vida de estas personas Bueno, me imagino, así como lo están promoviendo como un producto específico Un destino encantador Con algún proyecto, alguna estrategia para captar a los posibles turistas y visitantes Que vienen a Sudamérica por el Mundial 2014 ¿Están trabajando en ese tema? Sí, primero quiero decir que Bonito possuía las aguas más transparentes del planeta Terra Esos últimos santuarios que existen en el mundo Nos somos referencia en ecoturismo, en turismo de aventura, en turismo de naturaleza Nos temos feito un trabajo también muy serio para traer una selección de estas que van a disputar la Copa del Mundo Para que se fiquen concentradas en Bonito Nos estamos preparando nuestro municipio para que sea un centro de entrenamiento Lo que queremos decir para estas personas Nos queremos recibir ustedes en nuestra ciudad Nos queremos abrir a puerta de nuestras casas para ustedes serem bienvenidos No solo los atletas que van a jugar a Copa del Mundo como sus familiares También los jornalistas que irán hacer la cobertura de su selección que estará en este centro de entrenamiento Y los turistas que irán visitar a su ciudad Só para exemplificar, cuando el Brasil se concentró para la Copa de Alemania en Suiza Una ciudad de Wiedes tenía 45 mil habitantes Recibió 1.400.000 turistas en 45 días Entonces eso es lo que queremos Nos queremos recibir con cariño, con simpatía, con mucha alegría Los turistas que vienen para la Copa del Mundo en Bonito Tenemos mucho que hablar de Bonito Porque sé también que cuentan, por ejemplo, con cabañas Bonito es un destino único en el mundo Porque nosotros tenemos en un rayo de apenas 40 kilómetros Más de 60 atractivos turísticos Nosotros podemos estar en Bonito 30 días Haciendo dos pasos, uno de la mañana y uno de la tarde, sin repetirlos Entonces nosotros tenemos grutas inundadas para contemplación Grutas secas, grutas inundadas para mergulho Rapel con mergulho, rapel sin mergulho, cachoeiras Trilhas, flutuações, cuadriciclo, cavalgadas, contemplación de pássaros Entonces es una gama y un mix de productos muy grande que atende a todas las personas que nos visitan Nosotros tenemos los balnearios que atendan muy bien a tercera edad Paseos de boda con accesibilidad Y principalmente Bonito está preparado para recibir los turistas de 1º de janeiro a 31 de dezembro A mejor época para ir a Bonito Me preguntan siempre, cuando? De 1º de janeiro a 31 de dezembro Temperatura média anual, 27 graus, hasta 30 graus Los paseos se localizan todos en área rural De acceso excelente Todos con guías de turismo especializados en atractivos naturales que acompañan Com limite de visitação por día Grupos pequeños, con capacidad de carga mensurada diariamente y monitorada Entonces es un destino amplamente organizado, muy seguro Bonito es considerado en el estado el menor municipio con el menor índice de violencia y criminalidad Nosotros no tenemos ningún Nosotros no tenemos menores abandonados Nosotros no tenemos flanelinas, guardadores de carros, mendigos, esmolantes Nosotros no tenemos vendedores ambulantes Es una ciudad muy tranquila, preparada para recibir cualquier persona de cualquier parte del mundo Bonito es bonito Bonito es más que bonito Soy suspeito para hablar porque amo mi ciudad de corazón Bonito es más que bonito, es maravilloso Yo que agradeço, venho para Bonito Queremos recebê-los de braços abertos Vai ser una alegria muy grande tê-los conosco Antes de ir a nuestra última pausa Les comento que si quieren ponerse en contacto con nosotros Lo pueden hacer a través del teléfono que está saliendo ahora en pantalla Como sí mismo a través de nuestro mail Info arroba industria turística punto net Vamos a la pausa Si está buscando un lugar para vivir, compartir, invertir o simplemente para disfrutar la vida Venga a Santa Elena Country y Marina Club Es un complejo urbano turístico ubicado a orillas del lago Itaipú A tan solo minutos de Ciudad del Este Forme parte de aquellos que viven con tranquilidad, seguridad y bienestar En un entorno en donde el confort y la naturaleza conviven en armonía El lugar que siempre soñó lo está esperando Oda Vinoteca Encanto a la vida Las mejores marcas en un solo lugar Vinos de todo tipo Champán, licores, aperitivos Y una amalgama de gustos en bebidas de primera línea Vinoteca Oda Encanto a la vida Avenida República Argentina Y primero de mayo Puerto Iguazú Misiones Sté Más Sté Más Calidad Los Colonos Visite Ciudad del Este Y hospédese en Centro Hotel Espacios modernos para negocios innovadores En pleno microcentro al alcance de todo Centro Hotel Con toda la experiencia en el ramo Avenida Nanagua Casi Monseñor Rodríguez Ciudad del Este Centro Hotel Un hotel corporativo Y bueno, para despedirme con nuestro marco de las cataratas del Iguazú Y esto lo recalco porque además de que nuestro programa sale en Foz de Iguazú Varios canales de Paraguay Y por Sembrando Satelital para todo el Mercosur La invitación está hecha para que conozcan las cataratas del Iguazú específicamente Bueno, yo antes de despedirme les voy a presentar un pequeño video de Perú Para que conozcamos un poco de historia, un poco de cultura De lo fantástico que nos brinda Perú como historia y como cultura Pero esto es la primera parte, no se lo pierda porque en los próximos programas vamos a ir viajando y conociendo Perú Por hoy ha sido todo entonces, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Industria Turística Hasta muy pronto y los espero Magia, historia, naturaleza, cultura 4 elementos que forjan el espíritu de la Tierra del Sol El Perú resulta un enclave mágico en Sudamérica Un espacio donde lo ancestral trasciende el tiempo Una tierra donde se congregan todas las tierras Una cultura multiforme y de todas las sangres La historia de los siglos ha quedado perpetuada en el Perú Bajo su sol se conservan intactos, imponentes legados prehispánicos El Tahuantinsuyo, una de las más grandes civilizaciones precolombinas Su organización, riqueza, arte y arquitectura Impresionaron en gran forma a los primeros cronistas Y hoy, impresionan al visitante La leyenda de origen del Perú Nos refiere que el sol manda a sus hijos Manco Capaj y Mamaoglio A fundar el Cusco Ciudad sagrada Y centro de las cuatro extensas regiones del Tahuantinsuyo Que llegaron a abarcar gran parte de Sudamérica Y como el Cusco Otros lugares del Perú son el reflejo No solo de un pasado inca Sino además de un pasado hispano Un país que retrata en sus ciudades y pueblos La magia de una cultura mestiza Sus plazas, calles e iglesias Nos regalan con su bella y centenaria arquitectura Y nos invitan a gozar de la hospitalidad de un gran pueblo Y nos invitan a gozar de la hospitalidad de un gran pueblo Pero el Perú es mucho más Es descubrir un lugar con mil y un encantos Y sentir la hospitalidad de un gran pueblo La magia, la historia, la cultura y la naturaleza lo esperan BL Producciones presentó Industria Turística El beneficio es para todos Música 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 Gracias por ver el video.